¿Qué te parece lo de la selección? ¿Cómo se está preparando lo que viene este viernes ante Paraguay? Y el próximo martes es importante, hay gente que todavía quiere comprar entradas para ir a apoyar a la selección ante Bolivia, agotadas las entradas. Estadio absolutamente lleno, ya se vendieron todas las entradas, así que el apoyo y lo que ha generado esta selección de San Paolo es importante. Creo que la gente que tiene vía la selección chilena, cualquier técnico se lo hubiese querido. Hoy día tenemos jugadores de nivel, todos jugando en el extranjero, los mejores equipos andando en su mejor nivel. Creo que venimos con muy buena arma para enfrentar estos dos partidos, creo que ahora puede estar el futuro de la clasificación en estos dos partidos. La verdad que confío mucho en el equipo, tiene muy buenos jugadores y hay que sacarle el mayor provecho. Tienen que rendir y responder a nivel de selección, ¿verdad? Sí. Porque hay algunos que lo han hecho, otros que han estado en deuda en general. Pero yo creo que van bien, los muchachos van bien. Yo creo que vamos, desde un tiempo hasta hoy, creo que el fútbol chileno ha ido en ascenso desde los últimos ocho años. En el sentido, clasificamos con... Claudio Borges salió segundo a nivel continental, después fuimos al Mundial, después la U salió campeón de la sudamericana y hoy día tenemos muy buenos jugadores como para clasificar al próximo Mundial. Así que creo que... Hay que aprovechar... Hay que aprovechar la camada que viene. Y sobre todo el momento de Paraguay, porque si uno comienza a analizar lo que es Paraguay, que está último, ha ganado tan solo dos partidos de local, es el momento de ir y ganar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tenemos los jugadores. San Paoli también juega al ataque, a mí me gusta cómo lo hace San Paoli, igual que Bielsa Borges también me gustaba. ¿Te gusta más Borges que San Paoli, más San Paoli que Borges? Son distintos. Con Claudio Borges yo creo que también clasificamos. Si hubiese seguido Claudio Borges en el proceso también no hubiésemos clasificado, porque teníamos jugadores como para clasificar. Creo que cualquier técnico hoy día quiere ser entrenador de la selección por los jugadores que tiene. La materia prima creo que es muy importante hoy en Chile. Y creo que San Paoli también es un técnico que va frontal y tiene los jugadores con esas características para sacar los partidos adelante y jugar a cualquier cancha. Hoy día presentaron, cambiando de tema, a Gustavo Benítez como entrenador de Colo-Colo, amigo tuyo. Sí. Tienes muy buena relación con él. Me echó de Colo-Colo, no me echó, pero bueno, siguió las instrucciones. ¿Tú estuviste en Colo-Colo? No, yo lo tuve en Palestino. No, no, no. Tú estuviste en Colo-Colo y lo tuviste como técnico en Palestino. Sí, yo estuve en Colo-Colo. ¿Cómo lo calificas como entrenador? Es un técnico claro. Pienso que tuve a Arturo Salah y tuve a Gustavo Benítez. Yo creo que Arturo Salah quiere reflejar más o menos lo que él piensa como que sería lo mejor para Colo-Colo. Y creo que en esto calza a la perfección Benítez. Creo que son los dos del mismo sistema, de los mismos procesos, de la misma forma de enseñar que su equipo juega de una forma clara. Creo que Colo-Colo va a andar bien, creo que Colo-Colo también tiene los jugadores para andar bien. Están pasando un mal momento psicológico, que nosotros también en un momento lo tuvimos en el año 2008 con... 2008, bien digo, con... Con Marcelo Artichotto, en 2009. Cuando quedó, cuando se fue, se fue diciendo cosas. También tuvimos un momento complicado que se nos metieron a la cancha. A nosotros se nos metieron a la cancha. O sea, nosotros estábamos ahí y decían que estábamos tirando el equipo para atrás. Creo que ningún equipo nunca va a tirar un equipo para atrás por una cosa de conveniencia personal, por una cosa de orgullo. Y lamentablemente nosotros también caímos en una depresión más que nada. Porque al final no puedes salir al supermercado, te molestas, no puedes ir a ningún lado, andes con tu pareja. Todos se sienten con el derecho a decirte algo y no saben que de repente tú también estás y puedes estar en otra, puedes estar compartiendo de otra forma. Afortunadamente después llegó a tocar y una persona con experiencia, que sabía manejar jóvenes, costó. Las primeras ocho fechas no daban nada y después salió campeón. Creo que Benítez también hay que darle un tiempo para que arme el equipo. A lo mejor los primeros partidos va a perder. Pero creo que después podría ser un gran aporte para Colócoli. ¿Representa su fútbol lo que quiere el hincha Colócoli o lo que representa habitualmente la camiseta de Colócoli? El equipo aguerrido, el equipo que va al arco contrario con gran volumen ofensivo. Creo que representa todo lo que quiere un técnico. Que el equipo juegue tranquilo cuando tiene que jugar, tranquilo cuando tiene que ir a apretar el acelerador, tiene que ir arriba. Creo que en esas cosas los técnicos son bastante claros y la experiencia más que nada es lo que los ayuda. Arturo Salá también sabemos que es de la misma línea de Manuel Pellegrini, que son amigos, comparten mucho la línea futbolística. Dice, Salá tiene elaborado una lista de jugadores. O sea, quiere decir que Salá está trabajando en los jugadores que se van a contratar. Es decir, también está metido en lo que es la cancha. También está en la elección de posiciones y distintas cosas. O sea, va más allá del presidente del club. No me imagino a Carlos Tapia eligiendo los jugadores con los que iba a dirigir. Van a ser más complementarios, yo creo. Exacto. Yo creo que se van a complementar. Es más, el director deportivo. Sí, el director deportivo, encima él tiene que reflejar lo que él quiere. Y yo creo que Salá le quiere reflejar lo que es el juego de él, más que nada. Claro. ¿Será un presidente que se va a meter en la semana? Yo creo que no. No tengo esa percepción de Arturo Salá en términos de meter mano en la semana. Sí en la conformación del plantel. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estar elaborando la lista es porque se está metiendo más allá en una función del entrenador. Está bien. Yo no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que está trabajando mano a mano con el... Pero eso en todos los clubes se hace de común acuerdo. Siempre se hace, generalmente trabaja el gerente técnico con el técnico. Para ver los refuerzos que llegan. Por, oye, vengo de esto y a lo mejor problemas económicos, por problemas de plata no lo podéis traer. Tenés que traer uno más barato, uno más caro. Las alternativas que vas teniendo, claro. Claro. Son... Las alternativas que vas teniendo, claro. 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 Gracias.